Hola, soy Mandy Sosa, jugador del Sporting, y os voy a contar la historia de mis tatuajes. El primero es este, que es el nombre de mi sobrino. Me lo hice con 18 años en Villarreal. Tenía ganas de hacerme el tatuaje y pensé en mi familia y me hice el de mi sobrino porque había nacido cuando yo llegué a Villarreal. El segundo es una careta japonesa que tengo aquí, en lo que la cultura japonesa dice que si te lo tatúas y tal, les pactan los malos espíritus y bueno, son cosas así. Después el otro que me hice fue un samurái y una heisa. Son cosas de buena suerte y de la masculinidad del hombre y tal. Después otro que me hice es un tigre que tengo en el cuádrice porque es símbolo de buena suerte y de longevidad de la vida. Y después tengo un dragón, el casco de un samurái y el símbolo de Ohm, que es el principio y el fin. Me gusta mucho lo que es el rollo de los tatuajes y de lo que significan y tal. Bueno, para mí es como si fuera un arte que te tatúas tú y te pones el arte en tu piel y la verdad que está muy bien.